Bueno, pues aquí seguimos con lo que son los videos, pues aquí se encuentran lo que son los muchachos, pero están de espaldas. Yo no sé qué es lo que miran para el otro lado, si miran el agua, si miran algún garrobo, algún iguana, algún gorila, algún ostro, no sé qué es lo que miran. Y aquí los encontramos en lo que es el río, el río del Rosario. Pues aquí ya tenemos tiempos, tiempos de no venir, pues a esta poza le llaman la hermosa poza de los hoyos. El don Francisco, fíjese que yo la vez pasada, fíjese que, fíjese que, fíjese que, yo la vez pasada, verdad, fíjese que, a yo dijo. No te alejes mucho, Pepo, acérquense porque la cámara no los abarca, acércate más. Ese día le voy a contar mi triste historia, don Francisco. Ajá, ¿y qué le pasó en ese día? Ese día, don Francisco, no teníamos ratita que comernos, nada, nada, ni quiera, sal tenía. ¿Y usted cree que solo a usted le pasa? Si a todos no sabe pasar eso, pero cuente. Y estábamos tan afligidos que ya era la hora de la cena, don Francisco. Ajá. Y bueno, yo, yo me sentí afligido porque no teníamos nada que comer, nada, pues. A veces así le pasa a uno, don Francisco, que se topa, verdad. Ajá. Y fíjese, don Francisco, que me dijo mi papi, vámonos, hijo, vamos a ver si agarramos pescado. Ajá. Vámonos, pues. Y solo me acuerdo que mi mami tenía de unos tomatillos así, ve, chiquitos, que perdió la semilla, pero gracias a Dios. Sí, ese se le llama tomate de gallina. Ay, tenía de eso, tenía... Pero sí, es ácido, va. Tenía ajo, cebolla, cositas así, verdad. Bueno, cosas que ella siembraba, siempre, que siempre ha tenido ella. Alcapata, hierbabuena. Alcapata, hierbabuena, todo eso. Entonces, palabra, no teníamos dinero, no teníamos ni dinero, no teníamos, don Francisco, absolutamente nada. Nada. Y pues, agarramos los anzuelos con mi papi y los venimos el día, me acuerdo, don Francisco. Sacamos lumbrices de la tierra, las pusimos en los anzuelos. Y me acuerdo que cabal allí, los sentamos con mi papi. Bueno, ese se hizo allá. ¿Aquí en esta poza? Sí, yo allí, ve. Allí, ve. Se vinieron a pescar hacia acá. Tiramos los anzuelos, todo eso. Y los tuvimos así, ve. Cuando de repente, don Francisco, yo fui el primero, que saqué un filincito así, ve. Así, ve. Digamos, como de una cuarta y media, digamos. Ajá. Lo saqué. Míjole, papi, yo bien contento. Y bueno, va. Lo saqué, lo echamos en la matata. Al ratito de que yo saqué ese, mi papi sacó una gran y lama así, así la cabezona de la gran y lama. Hay pescado grande aquí, pues. Sí, aquí hay pescado grande. Como aquí, hay unos grandes paverones, como así, miren. Cuevas. Cueverones. Sí, sí, pero por ahí así, ve. Ajá. Entonces, va. Miradme, dijo. Seguíamos pescando, va. Cuando de repente puse aquí una burrita, yo así, ve, chiquita, miren. Bueno, y de repente mi papi, le hizo otra vuelta y ya está algo, le hizo el dedo. Onde le echó yo el cordero. La cuerda. La cuerda. Sí, estaba pequeño. Yo ya tenía como unos 9 a 10 años tenía. Ajá. Y sacó la otra gran y lama así las cabezonas de las y lama. Al fin que llegó a sacar cuatro y lama. ¿Cuatro? De el mismo puesto. Por eso mi papi en puestecito siempre la ha tenido. O sea que ahí están las cuevas. Como que remance ahí, ¿verdad? Algo así, mira. Sí, algo así, se ve como un remance. Vaya. Y los vamos, con esa los fuimos. Ajá. En el camino íbamos cuando encontramos a don Poncho. ¿Tío Poncho? Sí, sí, sí. A tío Poncho. Me la compraba, tío Poncho. Entonces en cuenta le daba por cada uno. No, le dijo. Aquí llevo mi cena que Dios me regaló, le dijo. Los fuimos para acabar, llegamos a la casa. ¿Y cómo las hago? Y no tengo con qué, no tengo cómo hacer. Y en eso empezó a cortar de esas boladitas que ella sembraba. No, hombre, pero quizás como teníamos hambre. Y como la verdad, lo mismo contento que teníamos que comer es. Siga. Y mire pues. Y lo sentíamos contento. Bueno, más que todo yo, ¿verdad? Ajá. Tostamos unas tortillas, don Francisco, una bracita. Y servimos la sopa. Y yo sentí que comí feliz ese día. Ah, sí. No, hombre, es que miren. Comer con lo que es un pescadito asado. Un pescadito frito. Y tortillitas tostadas. Eso es de lo mejor que se puede sentirse uno. Yo ese día sentí, don Francisco, que comí tan rico. Que ese día a mí nunca se me olvida. Es que sabían una cosa, les voy a decir algo. Cuando uno piensa que no va a comer, es cuando más come. Exactamente. Ajá. Otra vez, don Francisco, teníamos cositas, ¿verdad? Ajá. Pero no teníamos el con qué, ¿verdad? Vino mi hermano y me dijo, veníte, me dijo. Me ha crecido ese día el río del Naranjo. Nos fuimos también, hombre. No me estás preguntando, hombre. Ajá. Pero en la creciente me anduvo mi hermano. En medio de la creciente. Oiga bien. Yo andaba agarrado, de la camisa de él andaba agarrado. Y él andaba tirando la atarraya. Porque usted andaba la bolsa para echar los pescados. Oiga bien. Y llegó un señor y los ingratos le dijo, usted va a quitar el río. El niño le dijo. Ajá. No, le dijo mi hermano. Y seguió tirando la atarraya. Cuando venimos a salir a la poza, de allí, de la poza de la hacienda. Ajá. Así era la bolsada que llevábamos, mire, la matatada. De pescado, casi llevábamos como cuatro libras o más, quizás, hombre. Pescado, solo pescado y río. Solo, que ahí iban chacalinas, hasta camarones. Iban y lamas, de variedad de pescado. Tuvimos todo Francisco para la casa. Y como mi hermano, las cosas fritas, a él le encantan. La grasa. Exactamente. Y agarró un poco solo de chimbolo, o sea, pescado pequeño. Perdón. Solo pescado pequeño. Y lo salió y me dijo, con esto vamos a comer nosotros. Mi mami quiere hacer sopa. Aquí agarró unos chacalinas también y nos puso a freír. Mira ahí, dame, lo ofreces, cocuna, frijolito. Je, comimos pero rico. Es que, mire, Ronald, yo le voy a contar algo. Voy a contar algo aquí detrás de cámara. Le voy a contar algo aquí detrás de cámara. Las pobrezas las hemos vivido todos. Yo, hace unos, unos, se puede decir unos días, unos años, algo así. Para un dote, 10 los finados, dote noviembre. Toda la gente ese día listándose para ir a echar su paseíto, a ver las tumbas de los seres queridos que tienen en la tierra, en los cementerios, en los campos santos. Y como yo no tenía nada, ¿y qué iba a hacer? Bueno, pues, le digo yo a la mujer, va, voy a ir. Ay, lo más bueno era que no tenía dinero ni para salir ni comida para comer ese día. Y hice lo mismo. Me fui a, agarré la terradita y me fui a pescar. Fui a comenzar de ahí por la pasarela. La pasarela del río. Yo solo miraba a pasar los camiones llenos de gente, a pasear, a pasear. Decía yo, gracias a Dios tienen dinero para ir, yo no tengo. Voy a ver si mejor si agarro mi poquito de pescado. Dije yo, no me va a creer. Agarré unas ylamas como la que dice usted que arrozo, papá. Pero lo más bueno fue esto. Llegué con el gran puño de pescado porque llegué hasta la poza de Don Juan Durán, llegué. Hasta ahí llegué. Ajá. ¿Hasta dónde? Allá arriba. ¿Hasta aquí arriba? Sí, hasta ahí llegué. Ajá. Pero así que yo me fui a las 3 de la mañana para poder lograr. Y en ese trayecto me amaneció, pues. Cuando yo venía traía una gran chulupada de pescado. ¿Cuál fue el chiste más bonito? Bueno. Le digo yo a la mujer, hacete un sopón. Pero como el sopón aquel que le enseñé la vez pasada, que probó. Pero lo hicimos de un día antes para otro. Ajá. Y este, hicimos el sopón de un día antes para otro. Y la hilama más grande, la hilama más grande la dejamos ahí en la sopa. Porque el siguiente día es que tiene mejor sabor. ¿Y qué cree que me pasó? Cuando yo en la mañana que dije yo, vaya, dije yo. Ya era 3 de noviembre, va. Vaya, dije, hoy voy a comer bien porque voy a tomar sopón. Iba viendo la mujer, la olla. Se había, se había, se había, se había, se había sacado la mamá y la mamá grande como estaba viendo, la dita y aquel sabor tan bueno. Se la comió. ¿Y cómo los comíamos ya la sopa? Ya no se podía. Ya no se podía porque ya la había jugado el gato. No, sí, cosas pasan en la vida. Bueno, yo no sé, pues quizás nunca he vivido eso, quizás ni Chagos. A ver, va bien. Bien, bien, estos niños ya han pasado eso, porque acuérdense que son personas humildes, son de escasos recursos económicos los padres. Y como ustedes pueden ver, pues, ahí tenemos a Pepo. Pepo es un niño que se creó sin padre. Desde que nació ya no tenía padre, porque cuando él murió, corrección, cuando el padre murió, Pepo no había nacido. Ya cuando Pepo nació, ya el padre ya había fallecido, ya no vivía. Pero, ¿sabe qué? Me gusta a mí, don Brasil, que al pesar que su papá ya no está, bueno, la mamá de él, pues, siempre ella ha estado pendiente. No, la mamá, bueno. ¿Y sabe qué me gusta a mí también, don Francisco? Ajá. Desde niño, Pepo. Que él lucha. Y son alegres. Y son alegres. Son alegres, porque ellos bajo las circunstancias, cómo viven, ellos nunca dan a conocer cómo viven. Ellos siempre andan con el ánimo arriba, con las pilas puestas, activos y todo, y ellos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Aquí tenemos también a Chavo, a Alexander. Ajá. Este niño, hace poquito, se ha pegado con nosotros. Nosotros ni siquiera le hemos dicho, Chavo, grabemos nada. Ajá. Él le gusta andar con nosotros, pues, le gusta andar. Y yo no le digo nada. Si él quiere andar aquí, pues, que ande aquí, pues. Pues sí, hay que ande, hay que ande. Exactamente. En lugar de que ande. No hace ningún daño. No. En lugar de que ande, tal vez, en las calles, allí, mejor. Aquí que ande. ¿Qué ande? Que tal vez le puede caer algo. Pues sí, tal vez. Algo puede. El papá de Chavo, quiero decirles, amigos, que él, la vida de él, o sea, sobrevive, el trabajo de él es pescar. ¿Verdad? Pescar con anzuelo, arpón, cosas así, atarraya, cosas así. El trabajo de él es la pesca. La pesca. El trabajo de Pepo con su mamá es la ropa. Vende ropa. Ellos venden ropa. Y no venden tampoco solo ropa. Venden cositas allí, pues, y gracias a Dios que Dios siempre los bendice a ellos con proyectos que salen porque, este, hace poquito les salió el proyecto de que tenían gallinas. Tienen gallinas y, pues, venden huevitos. Digo yo, ¿verdad? Que venden. Y, pues, gracias a Dios, pues, Dios siempre bendice. Porque uno, pues, la verdad, si Dios, pues, como les digo, uno no es nada, pues, Dios siempre está, este, poniendo el pan de cada día en la casa. Si uno le pide a Dios, este, Dios derrama sus bendiciones sobre buenos y malos. Así es. Por eso es que yo, amigos suscriptores, les digo, ustedes, si no tienen algo, ustedes, pues, no se aflijan ustedes lo que hagan, pídanle a Dios, pídanle a Dios. Porque Diosito, él siempre bendice, Dios siempre bendice, exactamente, Dios siempre bendice. Sé que estos niños, bueno, tal vez Pepo, pero Chago, él casi no, no es tan reconocedor, va, de las cosas de Dios, pero yo sé que creen en Dios y sé que existe Dios. Pues, sí. Pero, bueno, don Pepo, yo sé que él sí va a la iglesia, este, va a los cultos, ¿verdad, Pepo? Bueno, pues, como todo principio tiene su fin, este video ha llegado a su final, pues, que el Señor lo bendiga y lo guarde, amigos. Algunos saluditos que tengan para algunos suscriptores, ustedes, todavía pueden hacerlos. Bueno, pues, saluditos para el buen samaritano, para niña Tita, para niña Paquita y su esposo. Para don Jorge. Un saludo para don José Chávez. Un saludo para don José Chávez. Este, también para la familia Castellón. Para la familia Castellón. Familia Castellón. Exactamente. Saludos y saludos para los nuevos suscriptores que se están suscribiendo al canal. Bienvenidos, que el Señor me los bendiga y, pues, ya van a ver que no los vamos a defraudar de los nuevos suscriptores que vienen del canal de Charly. Pues, bienvenidos, que el Señor me los bendiga grandemente, pues, ¿verdad, Santiago? Pues, saludos para todos, diga. Saluditos para todos. Que el Señor me los bendiga, diga. Y un saludo para aquel amigo que los ayudó para una sopa de mariscos. Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿De pescado? De pescado, de marisco, cuando decimos allá. Un calderón en Chicago, no sé cómo se llama. Algo así parece que sí. Bueno, pues, entonces, bendiciones para todos. Que el Señor me los bendiga y me los guarden grandemente. Muchísimas gracias por estar en este video. Si lo viste en unos 4 o 5 minutos, pues, muchas gracias. Pues, porque la mayoría, pues, no los mira hasta el final. Pero muchas gracias si viste hasta ese tiempo o si nosotros, pues, ya lo estamos despidiendo muy tarde. Así es, pues, que nosotros, pues, bendiciones para todos. Que el Señor me los bendiga y me los guarden grandemente. Jolito bendiciones, que le hemos los bendiga. Bien. Gracias.